Moni Vidente, una de las importantes astrólogas en México, deja a los fanáticos con la boca abierta con sus predicciones, las cuales tienen fama de cumplirse a cabalidad y esta vez se hablará sobre una en relación con los volcanes. Hace una semana, Moni Vidente aseguró que las energías cambian en todo el mundo y eso se representa en el movimiento de los volcanes por lo que el paso a los 13 años de suerte está a la vuelta de la esquina. Moni Vidente explicó que vio a un poderoso volcán en Italia que ocasionó que el humo negro cubriera la mitad de Europa, originando así un cambio positivo en la religión católica y dando paso al ingreso del nuevo papa, que vendrá de dicho país. Moni Vidente expresó que debido a la gigantesca columna de humo negro se tendrían que suspender los vuelos mientras se limpia el aire, derivando en la renovación. Lo que causó escalofríos entre los televidentes es que hace menos de dos horas el volcán Etna, en Italia, hizo erupción, desplegando un inmenso pilar de ceniza y obligando a tomar las debidas precauciones en los vuelos. De acuerdo con los especialistas, tras la erupción del volcán Etna, se registraron más de 130 sismos en la mañana. El volcán Etna, cuya altura es de 3.300 metros, es considerado como el cuerpo de tierra más activo en toda Europa, presentando erupciones frecuentes y sismos moderados a su paso. El vídeo sobre la predicción cumplida de Moni Vidente se hizo acreedor a más de 393 reproducciones, 51 likes y diferentes puntos de vista en menos de 12 horas. Fotografía, YouTube con información de canal oficial Moni Vidente, El País y Excelsior, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.